Volkswagen ID.7 Tourer, el anticipo de una presunta station wagon eléctrica. Con dos imágenes de una unidad camuflada, la marca alemana anticipa una futura variante de carrocería station wagon del ID.7. Prevista para debutar en 2024, la Volkswagen ID.7 Tourer será la primera station wagon con motorización eléctrica. Tal y como lo indica su nombre, será una derivación del ya conocido sedan ID.7. Sobre este recordemos, ya vimos también el ID.X Performance Concept que adelantaba una posible variante totalmente deportiva. Vistiendo un camuflaje que muestra un paisaje, el diseño final de la Volkswagen ID.7 Tourer todavía podría considerarse un misterio, pero teniendo en cuenta que es una nueva variante del sedan ID.7, las diferencias no deberían ser drásticas, más allá de la nueva compuerta trasera. Además, por el momento, es muy bien poco lo que la marca ha anticipado sobre la Volkswagen ID.7 Tourer. Por un lado, dicen que su coeficiente aerodinámico clave en vehículos eléctricos es de 0.24 cd, y que por supuesto, el espacio interior será uno de sus principales atributos. Con los cinco puestos en uso, el baúl de la Volkswagen ID.7 Tourer tendrá una capacidad de 545 litros, pero al abatir los espaldales de la banca trasera, se tendrá un espacio de casi dos metros de largo y una capacidad de hasta 1714 litros. En gran parte, esto es logrado por la plataforma MV que permite voladizos cortos y una larga distancia entre ejes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!